Hola a todos, ¿cómo están? Como el compromiso es hoy para hablar sobre creatividad y erotismo. Además voy a aprovechar estos minutos que vamos a estar transmitiendo. Voy a ver si puedo hacerlo también por acá. Ahora, estamos en el muro de alquimistas. Eso. Y muchas veces, muchas veces en el muro y en las otras. A ver, eso. Muy bien, aquí estamos, hola a todos. Eso, estamos como por pantalla. Espero que todo salga bien. Vamos aquí. Muy buenas noches. Les habla Sarai Román de Tantra en Colombia. Y hoy estoy un poco triste y quiero compartir con ustedes por qué. Resulta que esta mañana me fracturé un dedo del pie. Así que estoy muy quieta, pero leyendo mucho, organizando mucha información. Afortunadamente no es una fractura muy grave ese un dedo, pero aquí estoy con ustedes para brindarles la información que todo el tiempo estoy tratando de actualizarme, además de practicar y de leerlos y escucharlos. Hoy vamos a hablar sobre creatividad y erotismo, pero antes de eso, quiero que ustedes me digan qué es para ustedes creatividad en el erotismo. Me escriben en los comentarios o me la pongan muchos corazoncitos, muchas manitas. Hola, buenas tardes. Estoy también en el muro de alquimistas del mundo, magia sexual. Quiero contestar dos preguntas que nos han planteado. Una es sobre si cuando las chicas no tienen útero, cuando una mujer no tiene útero porque le han hecho la histerectomía, si puede tener orgasmos en esa zona. Les cuento chicas y personas que conozcan a mujeres que tienen esta condición, que a través de técnicas meditativas nosotros podemos sentir la cerviz y el útero así físicamente no lo tengamos. Pasa lo que igualmente sucede cuando las personas no tienen, le han hecho alguna, se han quitado alguna parte de su brazo o de la pierna o de cualquier parte de su cuerpo y queda, la sensación se llama el miembro fantasma. Lo mismo sucede con el útero. A través de meditaciones y de ejercicios de interiorización podemos volver a sentir ese órgano y podemos sentir orgasmos en todo el cuerpo porque recordemos que orgasmos solamente hay uno, sino que hay diferentes formas y partes del cuerpo de general. Así que no tengas miedo, chica, si tuviste esa operación o eso y la vas a tener y ya no tienes otra alternativa porque se puede sentir en tu cuerpo, puedes a través de meditaciones, a través de ejercicios de tacto, de tu zona del canal vaginal, puedes volver a sentir esta parte de tu cuerpo. Y la segunda pregunta que también nos ha preguntado su nombre, que nos preguntó que los mitos respecto a tener relaciones con la menstruación. Hay muchos hombres y muchas mujeres que siempre tienen esta duda y yo les voy a comentar mi punto de vista, aunque esto no es la verdad, cada quien se pregunta qué quiere hacer, cómo se siente, precisamente eso es lo más importante cuando nosotros estamos en un proceso de autoconocimiento. Uno, cuando una mujer está menstruando estamos liberando, liberando el endometrio y toda esa información a nivel genético, información energética, información hormonal y necesitamos esa cara, listo, estamos en un proceso de desprendimiento del endometrio donde hay muchas veces un poco de cólico, dolor y sensación de descanso, de dejar ir. Desde este punto de vista, preferiblemente es mejor que descanses, sin embargo, hay mujeres que en esta parte del periodo se les sube la libido y tienen mucho deseo sexual y a los hombres también les gusta, o a las que también tienen parejas, a las chicas homosexuales también se les sube su libido y recordemos que hay muchas formas de tener intimidad, no solamente con penetración, sino con caricias, besos, masajes, apapachos, sin embargo, si tú deseas y las dos personas negocian y no hay ningún tabú, ninguna interferencia, pues es a tu libre albedrío. Si crees que te sienta bien, te sientes bien después y puedes relajarte y disfrutar de ese momento, pues es un momento de bienvenida. ¿Y por qué decidimos hablar hoy de creatividad y rotismo? Porque una de las mayores quejas en todo tipo de parejas, porque nosotros, yo como terapeuta tántrica y coach en sexualidad consciente, atendemos parejas de dos hombres, dos mujeres, de diferentes intitulaciones sexuales y una de las mayores quejas en todos es la rutina en nuestra intimidad. Y la rutina muchas veces tiene que ver con incluso la hora. Normalmente siempre creemos que la mejor hora para hacerlo es o bien en la noche o bien en la mañana. Entonces se vuelve muy rutinario porque muchas veces no escogemos otros horarios, incluso los fines de semana tendemos a cumplir siempre con la misma hora. Y esto hace que muchas veces creamos que es una obligación y así sea la mañana y nuestro compañero o nuestra compañera quiere y la otra persona no quiere o viceversa. O si es en la noche y estamos cansados, en la mañana hay que madrugar, hay que dejar listos muchas cosas, entonces hay mucho estrés. Y en la noche estamos muy cansados y cuando llegamos a esos encuentros que son más hábitos, pues entramos en el estrés de que queremos que se termine rápido y por eso no entramos en una armonía, en una sincronía de esta parte. Cuando también nosotros lo hacemos en el mismo lugar de la casa o en el cuarto solamente o tenemos que estar como encerrados, en silencio, todo esto hace que nosotros nos centremos como en un estrés que no nos deja usar nuestra creatividad o conectarnos con cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Explorar diferentes espacios en la casa, si tienen hijos aprovechar cuando los chicos salen o si no, ir a otros espacios, a una finca, a un hotel, es muy importante para que entremos en esa creatividad y en espacios diferentes. Si nosotros, también otra cosa que causa mucha monotonía es siempre tener relaciones en las mismas posturas o en las mismas tres o cuatro posturas, cuando nosotros descubrimos que hay una postura que nos gusta, pues ya no queremos salir de esa postura. Tener, sí, Sofía, muchas gracias, no se va a devolver una costumbre, pero hay una tendencia a eso, por eso es tan importante, uno, conversar, dos, tener en cuenta cuáles son esos espacios donde entramos en esa monotonía. Cuando usamos juguetes sexuales también usamos siempre los mismos o los aliados sexuales. En este momento nosotros tenemos una caja tántica donde tenemos unas velitas, un masaje. Usar ese tipo de cosas para llenarnos de creatividad. También usar ropa interior, ¿no? Muchas veces creemos que las mujeres somos las únicas que podemos usar ropa interior, pero los hombres también pueden usar ese tipo de prendas. Y si son dos hombres o si son dos mujeres, pues también jugar con telas, pareos, usar cintas, sedas para taparse los ojos. Una cosa que sirve mucho es leer literatura erótica, ¿sí? Pueden leer el mismo libro, comentárselo por mensajes de texto, leer aparte del libro y mandarle audios. Son formas diferentes de ir encendiendo y de ir sincronizándonos. Algo que yo recomiendo mucho también a las parejas es hacer ejercicio juntos, respirar juntos, aprender masajes eróticos. Es muy importante. Muchas veces creemos, es que yo soy mala por los masajes, pero hay masajes eróticos muy sencillos, masajes genitales, incluso masajes en los pies, masajes en la cabeza, no solamente con la genitalidad. Todos estos elementos hacen que tú salgas de esa monotonía. Cuéntanos, ¿qué haces tú para salir de tu monotonía? Durante estas semanas del lunes vamos a estar compartiendo mucho material respecto a todas esas cosas que tú puedes hacer y cómo el tantra nos puede ayudar para salir de la monotonía. Si tú quieres que tus relaciones se vuelvan mucho más agradables, que no siempre sean lo mismo, con lo mismo, siempre la misma posición, muchas veces creemos, muchas veces estamos ahora aquí hablando sobre creatividad y erotismo. No es que el tantra te vaya a dar todas las herramientas, simplemente estas son como ideas generales, porque realmente los que saben bien qué es lo que tú quieres y qué es lo que la otra persona quiere, precisamente es que empezamos con la comunicación. También esta semana voy a estarles compartiendo, hay aplicaciones, hay juegos, cocinar juntos, es muy importante preparar comida, usar la comida también como una herramienta de erotizar. Muchas veces nosotros tenemos objetos en nuestro alrededor y esos objetos se pueden erotizar a través del toque, a través del roce, jugar con las diferentes partes del cuerpo, de pronto ir a cine, ver una película juntos, que les guste, que tenga un contenido erótico también sirve mucho. No solamente el erotismo es, o el detonante para una relación es perdónico, aunque es lo más común, sin embargo muchas veces cuando vemos una película que nos atraiga, eso puede ser un buen inicio. Estamos hablando sobre creatividad y erotismo, como nosotros nos vamos acostumbrando a tener nuestras relaciones íntimas de la misma forma. Uno, a la misma hora, dos, en el mismo espacio, tres, de la misma forma, cuatro, usando los mismos aliados eróticos, ¿vale?, los mismos detonantes, tres, cinco, usando las mismas palabras, ¿sí?, usando la misma ropa o las mismas prendas, usando los mismos objetos. Así que hay muchos elementos que tú puedes usar externamente para volver a conectar con tu erotismo, pero también hay elementos a nivel interno. Respirar juntos, hacer ejercicio juntos, cocinar juntos, es muy importante. Gracias. Gracias a todos los que están en Instagram, que están en nuestro muro de alquimistas y en el muro de Sarai Romantantra. Esto lo vamos a estar compartiendo. La creatividad viene de adentro, ¿vale? Si tú empiezas a reconectarte con lo que te gusta, con lo que tú crees que puedes mejorar y no te da miedo de comunicar, que es lo que normalmente lleva al hábito, la no comunicación, cuando no somos capaces de preguntarle al otro si te gusta esto o si no te gusta, cuando damos por sentado que sabemos todo respecto al otro. Eso es lo que nos hace ser monótonos en nuestras relaciones. Uno, no siempre debemos de tener las relaciones en la misma hora, en la mañana o en la noche. No siempre podemos, no siempre tenemos que tener relaciones en el mismo espacio, en la cama. Podemos usar otros espacios, podemos ser creativos. No siempre en la misma posición, ¿vale? Muchas veces siempre hacemos en la posición famosa el misionero que después les puedo contar de dónde sale ese nombre y de dónde viene. No siempre, a veces no comunicamos ni con sonido lo que nos gusta. Entonces, automatizamos el cuerpo y nos da miedo y vergüenza decirle al otro cuando no nos sentimos bien y no decimos cuándo nos sentimos bien. Gracias a Sofía, a Alon, a Herodistic, a Lusaida, a Viviana. Gracias hermosa por estar allí. Estamos hablando sobre creatividad y erotismo. Quiero que me pregunten qué les gustaría saber respecto a esto. Este tema lo vamos a desarrollar este lunes. Invitarlos a los eventos que tenemos en Cali, en Medellín, en Bogotá. Les tengo una sorpresa para diciembre. Estoy preparándome porque en diciembre voy a estar en Tailandia con el maestro Mantak Shia y con Charles Muir. Voy a estar estudiando allá un mes sobre tantra y taoísmo. Así que muy conectados. Quiero cada vez capacitarme más para traerles mucha más información a todos. Atentos que tenemos también un concurso. El lunes damos el ganador. Muchas gracias por sus corazoncitos. Y también tenemos taller el 2 y 3 de octubre, taller femenino en Cali. El 6 de octubre tenemos el taller de escritorio infeliz que Viviana nos está colaborando y nos está apoyando en esta logística para que haya muchas personas viviendo la experiencia de tantra. Tenemos el 17 de noviembre en Bogotá, también taller. Y esto de la creatividad es muy importante porque muchas veces no solamente sucede en nuestras relaciones íntimas sino en nuestra vida. Y cuando baja la creatividad esto es una señal cuando nosotros no estamos conectados con nuestra energía vital, con nuestra energía orgásmica. Y más que estar preocupado cómo puedo ser creativo con el otro, lo importante es cómo soy creativa conmigo mismo, conmigo misma. Cómo hago las cosas en el autotoque erótico amoroso, normalmente nosotros tenemos un mismo patrón. Cómo yo varío ese patrón del toque, cómo yo alimento esa energía interna, alimento mi amor propio, alimento la creatividad conmigo, mi forma de vestir, mi forma de sentir, mi forma de hacer las cosas, la forma de mover mi cuerpo. Muchas veces vienen las personas y me dicen, pero es que yo antes bailaba, ahorita ya no bailo, yo entré en una relación o entré en un trabajo o me tuve en mis hijos y ya no volví a bailar, ya no volví a vibrar, ya no volví a escuchar música. Todas las artes, por eso yo amo bailar y amo todo lo que tiene que ver con el dibujo, que no soy muy buena, pero todos estos elementos nos van conectando con nuestra creatividad. Y esto se ve reflejado en nuestras relaciones. Siempre como lo mismo, siempre que voy a, tengo una cena con mis compañeros o con mi compañera, como siempre lo mismo. Ahora hablé de la comida, cómo usar la comida como un elemento creativo, erotizado, cómo uso los objetos. Muchas veces podemos tener un vaso, cómo puedo usar este vaso de una forma erótica, cómo puedo tocar al otro, cómo puedo tocarme. También tenemos que darnos cuenta que hay incluso hoy en día aplicaciones donde tú puedes usar estas aplicaciones para incluir un juego en tu relación. Hay aplicaciones donde son juegos por turnos, donde tienen diferentes indicaciones, por ejemplo, bésame la oreja, o vamos a hacer sexo oral así, o tócame tal cosa, o hazme un masaje, o sóplame. Todo esto hace que nosotros entremos en otra sintonía, ¿vale? Así que estén pendientes, ya no les quito más tiempo. Solamente quería darles este saludo muy corto y muy sustancioso para hacerles un llamado de cómo está mi creatividad y cómo yo relaciono la creatividad con mi erotismo. Siempre hago las cosas de la misma forma, siempre yo tiendo a limitar todas las posibilidades que tengo de vivir, relacionarme, de hacer las cosas, de leer, siempre hago las cosas de la misma forma. Esto es muy importante. Muchas gracias a José, a Fernando. Voy a empezar aquí a saludar a muchas personas. Todo lo que yo les digo no son consejos, son simplemente puntos de vista, son simplemente algunas indicaciones, pero cada uno, cada una debe de practicar y preguntarse a sí mismo qué me gusta, qué no me gusta. Pero uno de los, de los, como de las comentarios y de las quejas, se podría decir, tanto de hombres como mujeres en sus relaciones, es la monotonía. Estoy saludando aquí a las personas también de Instagram. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué preguntas tienen sobre creatividad? Cuéntenos, ahorita que nosotros tenemos el concurso y parte del concurso es que las personas nos digan cuál es su cita soñada y hay una tendencia, es muy linda, al romanticismo, a la vela, al vino, a la cena. Entonces, ¿cuántas veces tú realmente a tu compañero o a tu compañera le dices esto y lo haces? ¿Cuántas veces tú realmente esas citas soñadas ustedes las hacen? ¿Cuántas citas soñadas tú te imaginas? Tenemos ese concurso y nos han escrito algunas personas y casi siempre es como esa misma estructura. El comer, el comer, el mirarse, pero ¿cuántas veces nosotros usamos, por ejemplo, diferentes tipos de abrazos o diferentes tipos de besos? O usamos telas para tocarnos o ¿cuántos objetos tenemos en nuestro alrededor y cuántos objetos de esos nosotros usamos para ilustrar? Este es el llamado en esta ocasión de este video, cómo nosotros podemos usar muchos elementos internamente y externamente para cambiar nuestras relaciones. Y no solamente nuestras relaciones íntimas, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con nuestros amigos, porque el erotismo, ero significa vida. El erotismo es ese contacto que nosotros tenemos con la vida y la vida está dentro de nosotros. Que podemos usar elementos. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, hacemos un ritual? Vamos a un spa, ¿sí? O aprendemos a hacer un masaje, o vamos a una terapia tántrica, o vamos a un espacio grupal donde aprendamos mucho más sobre las emociones, sobre la sexualidad. Todos estos espacios que muchas veces son más mujeres que hombres que van, están siempre disponibles. Y ir a estos espacios puede crear esa gran diferencia en tus relaciones y más en tus relaciones íntimas. El erotismo es un elemento que está siempre allí y debemos de alimentarlo de diferentes maneras. Pero empieza desde ti. ¿Cuán creativo y erótico eres tú contigo mismo? ¿Cuán creativo y erótico eres tú con todo lo que haces todos los días? No quiere decir que tengamos que hacer grandes diferencias, pero sí empezar a mirar qué elementos internos y externos nosotros podemos adicionar para poder tener más creatividad en nuestras relaciones. Para resumir, a la misma hora, cambiemos de hora, nosotros muchas veces creemos que el placer y el erotismo viene de afuera y que entonces es una llama que por fuera llegó. Es una intención. La creatividad y el erotismo son habilidades que se pueden ir alimentando. Así que cuando te descubras, hola a todos, aquí me están saludando, muchas gracias, muchas gracias, eso. Entonces, cuando te veas haciendo a la misma hora, ¿sí? Eso, muchas gracias. Están a la misma hora, en la mañana, en la noche, programen un día, una hora inusual. Esto hace que nuestro cerebro y nuestro cuerpo entren en una situación nueva. Y recordemos que cada vez que nosotros tenemos y vivimos situaciones, gracias, manateas de agua viva, por estar allí, por tu saludo. Siempre que tenemos situaciones novedosas, hacemos inlasia cerebral. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos inlasia cerebral? Pues nosotros producimos unas hormonas maravillosas. Eso es lo que pasa cuando entramos en esa creatividad en nuestras relaciones eróticas. Saludad a esta vez, lo sé, muchas gracias. Entonces, la misma hora, el mismo lugar, la misma posición, cambiamos un poco. No es que vamos a hacer, pues, la maroma, pero a veces cambiar un poco y descubrir esas otras posiciones que nuestro cuerpo se pueda acoplar al otro. Y no estoy hablando de cosas muy complejas. Muchas veces, a veces, la abrazamos de la misma forma o hacemos cucharita de la misma forma. O creemos que una forma en la cual la hicimos una vez y esa es para siempre. La comunicación es muy importante para que entremos en esa creatividad. Muchas parejas, les voy a contar algo, muchas parejas también dicen, bueno, yo quiero algo más creativo, podemos hacer un trío, ir a un swinger. Cada pareja debe de hablar muy claro respecto a eso. Muchas veces, ir a un sitio swinger solamente para ver. Ver a personas que están abiertas, que están en una situación de no esconderse y ustedes van allá a ver, pueden estar sin hacer ningún intercambio. A muchas parejas eso les ha servido para aumentar un poco la líbido y como que preguntarse cosas. Entonces, cada quien es libre de hacer lo que quiera y de encontrar los elementos, tanto externos como internos, para salir de la monotonía. Si tú estás muy fuerte y muy seguro internamente equilibrado y viven esas experiencias, seguramente van a salir buenos resultados. Sin embargo, si hay una gran duda interna, si no hay equilibrio interno y no hay equilibrio de pareja y van a ese tipo de espacios, pues puede ser una experiencia también dedicada. Así que muy, muy responsables de cuánto ustedes pueden o están en capacidad de hacer para encontrar esa creatividad y salir de la monotonía. Muchas veces salir de la monotonía implica mucho más un escucha interna, una responsabilidad interna y una conexión consigo mismo que con otros elementos fuera. Esa comunión contigo mismo va a ayudar primero a que puedas conversar y segundo a que estés abierto y abierta a no juzgar a lo que el otro quiere o quiere explorar. Estamos en un camino de conocimiento y nuestras relaciones pueden ser esas grandes aliadas para que todos estemos en una sintonía mucho más profunda. Muchas gracias por estar allí. Atentos a nuestras redes. Tenemos concurso, tenemos taller 6 de octubre, tenemos taller 2 y 13 que va a ser puente, pero chicas, las que estén aquí, ese taller es maravilloso porque es todo sobre salud íntima, herbolaria, sexualidad femenina, tinturas, vaporizaciones, ciclos menstruales. Vamos a salir con muy buena información. Tenemos un precio especial si vienes a los dos días o si también pueden venir a uno. Y a finales de octubre estaremos en Medellín, 25 y 26 con taller Otra vez Quetor y Feliz y Gastrolerótica Vegano. Y el 17 de noviembre estaremos en Bogotá y a finales de noviembre, esperen porque voy a tener un gran evento de cierre en Cali. Van a ser tres días donde vamos a practicar masaje tántico. Voy a hacer el último taller antes de irme para Tailandia y Europa porque voy a estar con Marta Chiak y Charles Muir para traer mucha más información, para reforzar todo lo que he estado practicando desde hace años y entregarle a todos ustedes lo mejor, lo mejor para que nuestra sociedad viva la sexualidad mucho más consciente, mucho más humana y mucho más amorosa. Un beso para todos. Compartan este video. Si crees que a alguna persona le puede servir esta información, compártela en mis redes sociales. Estoy como Tanta en Colombia y Saray Román y los invito a que se unan a nuestro muro de alquimistas del mundo donde estamos compartiendo información. Y antes de irme para Tailandia les voy a dejar organizado un curso maravilloso con ejercicios y meditaciones para que estén siempre allí, llenándose de buena energía y con mucho amor y que usen la energía vital y la energía orgánica para nuestro propio niño, por una sexualidad mucho más humana y amorosa. Chao.